Sí, queridos señores, para poder generar una fiesta bastante diferente de las festividades de Parque Español de Cadáveres y las comunidades de Covadonga, hoy tendremos un triatlón, un triatlón con medidas soníficas, que es el primer momento que se puede realizar en nuestra ciudad, en nuestra salud y de hoy, pero por el hecho de que el espacio de piscina nos permite, y eso nos tiene una expectativa bastante diferente, un premio bastante atractivo, tanto para los ganadores como para los participantes, que serán, me ponen rifas de mucho valor y de lo cual sentimos que es algo muy pagable, con un kit en el cual también incluimos la gallera, la cera, lo que es chip, en fin, todo lo que también era un buen evento, un buen proyecto, como siempre está el parque de Parque Español, y también en lo que se refiere a lo que es el proyecto de la nubillada, una gallera nubillada, como lo que hemos hecho, pues de alguna manera, sinergia con la gente del Coliseo Centenario, en el cual el desmatador Arturo Gilio y empresario nos ha abierto las puertas para generar realmente un proyecto, creo que bastante interesante, con un cartel bien presentado, con guillos, toros, una corrida mixta, también consideramos mucho valor, bien respaldada, y bueno, esto también nos da, creo, pues esperamos una dimensión diferente, porque la Parque Española va a poder convivir, va a poder identificarse, y esto pues nos da un parámetro distinto, este programa en el que se refiere a este evento en el Coliseo, va desde la misa, la comida, actividades obviamente de la nubillada, las actividades de la nubillada, las actividades de la nubillada, pues fortalecidos realmente en una identidad propia de la Parque Española, también tenemos posteriormente a esta fecha, también voy a enterarles que hoy en esta ocasión, las actividades humanas de la Rominez de Covadonga serán el día 3, viernes 3 y sábado 4 de octubre, que es de alguna manera donde aquí el Parque Española recibe a la comunidad la unera, nos hacemos sus actividades, baila español, la comida española, en fin, todo lo que conlleva esta convivencia, viernes 3 y sábado 4 de octubre, y posteriormente del 10 al 12, también tenemos un torneo de tenis, donde les estaré mirando todavía más con menores un poquito más adelante, pero créanme lo que son con premios de ir hasta el abierto francés, en el cual va el abierto de Francia, de tenis, y al abierto en la trafuga, entonces es un evento de mucho, de mucho valor, que obviamente para nosotros le presenta también mucho, y que para la comarca la unera, aparte de España, quiere realmente ofrecer las cosas de mucho interés. Gracias.